Vamos a mostrar cómo configurar aplicaciones predeterminadas en un sistema Red Hat. En la esquina superior derecha hacemos clic en la barra y bajamos hasta el icono de engranaje para ver la configuración. Nos vamos a la parte inferior para obtener detalles. Luego hacemos clic en aplicaciones predeterminadas. Veremos que para este sistema, debajo de web hay tres opciones. Tenemos Google Chrome, Firefox y Opera, pero lo dejaremos en Google Chrome. En cuanto al video, la opción por defecto es videos, que en realidad es un programa llamado Totem, pero lo vamos a cambiar al reproductor multimedia VLC. En cuanto al visor de imágenes, tenemos el visor de imágenes incorporado, pero podemos cambiarlo al programa de manipulación de imágenes GNU, más conocido como HIM. En todas las distribuciones recientes, con un escritorio, no me el procedimiento es el mismo. Es muy sencillo cambiar sus aplicaciones predeterminadas.